El Ayuntamiento de Arganda del Rey celebra su particular Gala del Deporte. Y bienvenidos a esta decimoséptima Gala del Deporte. Pero los gastos de este evento y de otros como la cabalgata entre 2005 y 2009 no los asumió el consistorio, sino la red Gürtel con el dinero de grandes constructoras. Cuando estábamos en la oposición ya se escuchaba hablar de Francisco Correa, de lo que estaba ocurriendo en la empresa municipal de servicios, que aquí se notaba que había cierto poderío en las actuaciones que tenía el Partido Popular. El entramado, según la intervención del Estado, funcionaba así. El Ayuntamiento encargaba estos eventos a la Gürtel que supuestamente hinchaba los costes, pasando al final la factura a grandes constructoras, que casualmente eran las adjudicatarias de grandes servicios en el pueblo. Yo creo que la realidad está demostrando que hay más de dos ranas. Es que te lo he dicho, es que no voy a justificar lo injustificable ni voy a negar la evidencia. Presuntamente se adjudicó a la Gürtel cerca de un millón de euros en contratos amañados como el de Rocking Río, de 2008. El encargado de esos contratos era el concejal Martín Vasco, que supuestamente disfrutó de un viaje de novios pagado por la Gürtel, mientras su jefe era el alcalde popular Ginés López. Comunico que presento mi dimisión como alcalde de Arganda del Rey. Esas grandes constructoras también pagaron, como se ve en esta factura, el servicio de azafatas que había en los actos electorales del PP en 1999. Respaldamos absoluta y totalmente la inocencia. La intervención también va a abordar el mayor pelotazo de la trama en Arganda que implica el expresidente Ignacio González.